Vamos a determinar si las gráficas de las ecuaciones dadas serían simétricas sobre el eje X, el eje y el origen. Y para una revisión rápida, aquí están las tres pruebas que realizaremos para determinar cuál simetría puede tener el gráfico. Para probar la simetría de X axis, reemplazaremos y veremos si produce y una ecuación equivalente. Si lo hace, tiene simetría de X axis. Para la simetría del eje Y, reemplazaremos X con X y ver si tenemos una ecuación equivalente. Y entonces para la simetría sobre el origen, reemplazamos X con X y con, y para ver si tenemos una ecuación equivalente. Mientras vamos a verificar estos algebraicamente, si tiene software gráfico. Creo que es útil graficar la ecuación y probarla simétrica visualmente. A la derecha, tenemos la gráfica de igual X al cuarto más 4 o X cuadrado más 5, y aviso como visualmente esto tiene simetría, y axis porque si plegamos este gráfico a través del Y axis o esta línea vertical aquí. Aviso como las dos medias se acompañarán perfectamente verificando visualmente debemos tener simetría del eje, y aviso como el gráfico no tiene simetría o simetría de X axis sobre el origen. Pero ahora, vamos adelante y verifica algebraicamente. Para verificar la simetría de X axis, reemplazaremos este icon y el cual nos daría, Y igual X al cuarto más 4 o X cuadrado más 5. Podemos ver rápidamente estas ecuaciones no son equivalentes porque los Y son signos opuestos, por lo que no hay simetría de X axis. Para verificar la simetría del eje Y, reemplazaremos X con X. Así teníamos Y igual negativo y luego X subido al 4TU más 4XX cuadrado más 5. Recuerda cuando levantar un negativo a un poder incluso, simplificaría un positivo. Así que sería Y igual, esto sería X al 4, porque este negativo aquí no se levanta al cuarto poder, solo este negativo aquí más debe ser más 4X cuadrado más 5. Aviso como esta ecuación aquí es equivalente a la ecuación dada. Lo que verifica este tiene simetría del eje, y así que la respuesta es sí para la simetría del eje Y que de nuevo verificamos visualmente también. Y entonces una prueba de simetría sobre el origen reemplazaremos X con XI con Y, tanto tenemos Y igual X al cuarto más 4XX cuadrado más 5. Esto no va a ser equivalente porque todavía tenemos un Y aquí. En el lado derecho, tenemos X al cuarto más 4X cuadrado más 5. Otra vez, comparando esta ecuación con la original, las Y son opuestas, por lo tanto no tenemos simetría sobre la origen, por lo tanto sería un no. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos el gráfico de Y igual X cubado, 2X. Aviso como no tenemos simetría del eje y no tenemos simetría de X-axis. Pero por la prueba rotacional, tenemos simetría sobre el origen. Recuerde la prueba rotacional, queremos rotar este gráfico sobre este punto aquí, el origen. Y si podemos rotar esto menos de un turno completo para que se ve exactamente el mismo, tenemos simetría sobre el origen. Si rotamos esta media vuelta o 180 grados de aquí a aquí, aviso como el gráfico se vería exactamente el mismo. Esta pieza aquí y esta pieza aquí solo cambiarían las posiciones. Pero otra vez, vamos adelante y verifique este álgebra y calmente. Así que para la simetría de X-axis, otra vez reemplazaremos Y con Y, que nos da a nosotros Y igual X al 3 grados, 2X. Mirando de nuevo esta ecuación y esta ecuación, los términos Y son opuestos, por lo que no son equivalentes, por lo que la respuesta no es para la simetría de X-axis. Para la simetría del eje Y, reemplazaremos X por X. Habríamos Y igual X levantado al 3 grados, 2XX. Bien X al 3 grados va a ser X cubado. Y aquí tenemos un negativo X, un negativo, que se convierte en más 2X. Así que esta ecuación aquí y esta ecuación aquí no son lo mismo, porque los X términos son opuestos. Así que no tenemos simetría del eje, Y entonces para la simetría sobre el origen, reemplazaremos X con X y con Y. Así teníamos Y igual X al 3 grados, 2XX, así tenemos Y igual X al 3 grados más 2X. Mirando ahora esta ecuación y esta ecuación, no se ven igual o igual. Pero si multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos un que se permite, serían equivalentes. Así que va a cambiar el signo de cada término. Tenemos Y igual X cubado, 2X, que ahora es exactamente el mismo. Y por lo tanto las ecuaciones son equivalentes, así que la respuesta es, sí, tenemos simetría sobre el origen. Siguiente, tenemos X cuadrados más 4Y cuadrados igual 4. Esta ecuación realmente produce un elipse que se esquema aquí. Y de nuevo visualmente, debemos poder determinar este gráfico tiene simetría de X axis. Si lo plegamos a través del X axis, la mitad superior y la mitad inferior coincidirían perfectamente. Este gráfico también tiene simetría del eje, y si plegamos esto a través del eje Y, lo correcto sería igual a la izquierda. Y luego por último, este gráfico también tiene simetría rotacional o simetría sobre el origen. Porque si rotamos esto sobre el origen en este punto aquí 180 grados que es menos de un turno completo. El gráfico se vería exactamente la misma simetría de verificación sobre el origen. Vamos adelante y vamos por todas estas pruebas. Para el X axis, otra vez reemplazaremos Y. Tenemos X cuadrados más 4XY cuadrados igual 4. Pero Y cuadrados igual Y cuadrados. Así tenemos X cuadrado más 4Y cuadrado igual 4. Esta ecuación es equivalente al original, así que la respuesta es, sí, tenemos simetría de X axis. Para probar la simetría del eje Y, reemplace X con X, para tener X cuadrado más 4Y cuadrado igual 4. Bien, X cuadrado es X cuadrado. Esta ecuación es equivalente a la original, por lo tanto tenemos simetría del eje Y. Y luego para el origen, reemplazamos X a Y con X y Y. Entonces, probablemente ya podríamos decirlo, pero tenemos X cuadrado más 4X, Y cuadrado igual 4. Así que esto se simplifica a X cuadrado. Esto se simplifica a 4Y cuadrado igual 4 que es equivalente al original. Y por tanto también tenemos simetría sobre el origen. Así que es importante que mostremos este trabajo, porque este trabajo es nuestra verificación algebraicamente del tipo de simetría que tenemos. Echemos un vistazo a uno más. Este es el gráfico de Y cuadrado. 2A al 4 igual 6X. Visualmente si plegamos este gráfico a través del X axis, las dos mitades podrían emparejarse perfectamente verificando que este gráfico tiene simetría de X axis, y no tiene simetría o simetría de Y axis sobre el origen. Vamos adelante y verifique este algebraicamente para la simetría de X axis, otra vez reemplazaremos Y. Hemos tenido Y cuadrado. 2XY al 4TU igual 6X. Nuevamente levantando un negativo a un poder aún resultados en un positivo, por lo tanto hemos cuadrado, 2A al 4 igual 6X que es equivalente al original. La respuesta es, sí, tenemos simetría de X axis que verificamos visualmente. Para la simetría del eje Y, reemplazaremos X por X, así que el lado izquierdo se mantendrá mismo. Y en el lado derecho, vamos a tener 6XX, así que hemos cuadrado, 12A al 4 grados igual 6X. Esta ecuación y esta ecuación no son equivalentes por el lado derecho, aquí tenemos 6X y aquí tenemos 6X, por lo tanto la respuesta no es simetría del Y axis. Y entonces para la simetría acerca del origen, reemplazamos ambos X a Y con XI, así tenemos Y al 2 grados, 2X, y al 4 grados igual 6XX. Tenemos Y al 2 do, 2 y al 4TU igual 6X. De nuevo comparando nuestras ecuaciones, los lados izquierdos son los mismos, pero los lados derechos son opuestos por lo tanto, no son equivalentes, y la respuesta no es simetría sobre el origen. Bueno. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias. 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 Gracias.